¿Qué haría si tu ciudad fuera tomada por un buen puñado de contagiosos zombis? A nivel de friqueo básico con amigotes todo el mundo es decir, bueno pues para sobrevivir tenemos que correr. Pero el director sevillano Antonio Roda ha querido profundizar algo más y demostrar que el género zombi no es dominio exclusivo de producciones extranjeras. Aquí, en España y desde Andalucía también se puede ofrecer una visión propia. Lo primero que me dijeron directamente fue, bueno, ¿qué vas a poner? ¿Zombis en Sevilla? ¿Eso qué van a hacer? ¿Zombis bailando sevillanas? Pues bailar, bailan poco, más bien renquean y tras ellos hay un ocurrente trabajo de maquillaje. Sí, la sangre es casera, totalmente casera y se hace con miel y colorante. Es algo muy simple, además también lo utilizamos para la boca. Si tienen que escupir sangre y tal, que se puede comer. Se trata de Generación Z, una serie online de presupuesto cero y más de 70 jóvenes andaluces trabajando desinteresadamente. Algunos de ellos actores profesionales que han renunciado a su caché en pos del séptimo arte. Hemos tardado unos dos años en poder por fin estrenar ya el primer episodio. Aquí estamos todos un poco pues por amor al arte y entonces pues tenemos que coordinar muchas agendas de mucha gente que está trabajando. Pero lo han conseguido. De esta forma buscan abrirse paso en el mundo del cine y qué mejor manera que hacerlo mostrando de lo que son capaces. Internet para nosotros es el punto de entrada para poder dar la mayor difusión posible al proyecto. Y lo están logrando, con los ojos puestos en otros grandes éxitos de creadores andaluces como la malhablada Niña Repelente, cuyo canal YouTube registra ya más de 43 millones de visitas. O los chicos de Malviviendo que suman 21 millones de personas enganchadas a la serie. Y qué decir de los famosos compadres, ellos preparan ya su salto a la gran pantalla. ¿Dónde? Aquí. ¿Eh? Para luego. Coño.